Adoramos Jesús, gracias Señor, porque llegan momentos difíciles a nuestras vidas cuando pensamos que ya no podemos continuar y muchos queremos volver atrás y queremos detenernos, pero escucha lo que te dice el Señor en esta noche Te adoramos Jesús, a ti es toda la gloria Señor ¡Qué lindo! ¡Alejó! Gracias te damos, oh Dios ¡Aleluya! Yo me siento sin fuerza y sin tensión de amar Yo quisiera sentarme y ya no caminar Yo me siento sin fuerza y sin tensión de amar Yo quisiera sentarme y ya no caminar Pero una voz me dice No te detengas Que ya te falta poco Para llegar Pero una voz me dice No te detengas Que ya te falta poco Para llegar Y mientras oiga esa voz Yo no me voy a detener Voy a seguir caminando Yo sé que puedo vencer Porque esa voz me dice Porque esa voz me dice No te detengas No te detengas Que ya te falta poco Para llegar Pero una voz me dice No te detengas Aleluya Aleluya Que ya te falta poco Aleluya Para llegar Aleluya Aleluya Tenemos que escuchar esa voz Cuando su mente se va a otro lado Y le quiere decir que se detenga Tienen que aprender a escuchar esa voz Gracias Señor Siempre en los momentos más difíciles Es una linda Esa es la voz de Cristo Yo la puedo escuchar Habla mi corazón Es una voz muy especial Que me dice Camina No te detengas Que ya te falta poco Para llegar Que me dice Camina No te detengas Que ya te falta poco Para llegar Y mientras oye esa voz Yo lo que voy a decir Voy a seguir caminando Yo sé que puedo vencer Porque esa voz me dice No te detengas Que ya te falta poco Para llegar Porque esa voz me dice Y es la voz de Cristo Que habla nuestra vida Alto, alto, alto Cuántos se han querido detener En estos días Y otros ya se han detenido Pero nosotros Hamos gracias a Dios Que todavía estamos aquí Para orar por ellos Que nos traiga nuevamente Gloria al Señor Sigamos caminando Y no nos detengas Pero una voz me dice No te detengas Y ella te falta poco Para llegar Pero una voz me dice Qué linda es esa voz Esa es la voz Esa es la voz De nuestro Señor Gracias Pero una voz me dice No te detengas Que ya te falta poco Para llegar No te detengas Gloria